Desde la Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional se brindó una rueda de prensa donde se informó que las autoridades están en investigación para esclarecer lo sucedido con el joven Daniel Bedoya. El joven fue encontrado en la madrugada del domingo 6 de marzo en vía pública en delicado estado de salud. Actualmente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en el municipio de Río Negro. Antes nos habíamos referido a este caso precisamente porque estábamos esperando la prueba toxicológica que arrojaba el caso del joven Daniel. Porque se había rumorado en el municipio de Sonzón se estaba dando escopolamina. Es por esto que hoy el municipio le pide a los medios de comunicación. También es el llamado a concientizarlos, a no sacar información a la ligera, que es primero tener claridad de los hechos. Por eso el municipio de Sonzón estaba a la espera y solicitó al Hospital San Juan de Dios de Río Negro para que efectivamente nos aportara esta prueba de toxicología, la cual como les acabo de expresar sale de manera negativa. Hoy las redes sociales se viralizan muy fácil. Es que primero corroboremos antes de sacar cualquier tipo de noticia. Expresarles que hoy por parte de la policía judicial se está adelantando una línea de investigación, la cual se está verificando toda la parte de videos, cámaras de seguridad que tenemos en todo el recorrido, donde este joven estuvo departiendo con algunas personas. La idea es que cuando tengamos una cosa más clara, pues la idea es salir y contarle a toda la opinión pública sobre este caso en específico. Para las autoridades que atendieron la rueda de prensa, por ahora dar una hipótesis de lo que sucedió a Daniel Bedoya es prematuro. Esperarán hasta que avancen las investigaciones para dar más información. Así lo manifestó el secretario de Gobierno local. Por eso es que no podemos hablar de hipótesis, porque ahí es donde volvemos a entrar en que no estamos dando una cosa asertiva. En este momento de expresarles que el día de hoy, yo como secretario de Gobierno y el señor alcalde, estuvimos reunidos con la policía y también con la SIJIN, que están ya con una línea de investigación que va muy bien, donde están haciendo muy buenos aportes la misma comunidad a través de videos, cámaras de seguridad, que obviamente, hay que decirlo, el municipio de Sonzón hoy tiene una gran falencia en el tema de cámaras de seguridad, pero con el último consejo de seguridad, hoy precisamente tuve la llamada del secretario de seguridad del departamento, porque en esa última reunión de seguridad se quedó que obviamente ellos ya tienen un contrato de cámaras de seguridad con algunos municipios, en el cual el municipio de Sonzón en los próximos días debe llegar ya el oficio donde le envía el gobernador al señor alcalde para que se una a este proyecto que está haciendo la gobernación de Antioquia. Para las diferentes autoridades de seguridad de Sonzón, es preocupante como la alta ingesta de licor ha venido ocasionando varios problemas de convivencia y seguridad en el municipio.